Nos convoca hoy el Gobierno Provincial para compartir la inauguración del Jardín de Infantes número 295, Barrilete de Colores. A ver ese aplauso bien fuerte, bien fuerte. La aflamante institución cuenta con cuatro aulas interconectadas con baños privados pensadas para salas de 3, 4 y 5 años. Los espacios de aprendizaje se caracterizan por la flexibilidad dado que podrán integrarse según las necesidades. Además, se incluyen paneles solares, fotovoltaicos, agua caliente con calefones solares, recuperación de agua de lluvia para uso sanitario y sistema constructivo en seco. Encabeza este acto el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pujaro. Nos acompañan el Intendente de Cañado de Gómez, Matías Chale, el Ministro de Obras Públicas, Elisandro Enrico, el Senador por el Departamento Iriondo, Hugo Raceto, Intendentes y Presidentes Comunales de la Región, Consejales de la Ciudad, el Secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, la Secretaria de Gestión Territorial Educativa, Dayana Gallo Ambrosis, la Secretaria de Coordinación y Gestión de Recursos, María Martín, la Subsecretaria de Educación Inicial, Marcela Combine. También nos acompaña la Delegada de la Región Quinta del Ministerio de Educación, Marisa Príncipe, la Directora del Jardín, Barrilete de Colores, Gabriela Moreira y todo el personal del establecimiento. Docentes, alumnos, representantes de establecimientos escolares invitados, demás autoridades provinciales y municipales, equipos técnicos, vecinos, vecinas, invitados especiales, medios de comunicación, señoras y señores. Nuevamente el aplauso a todos los alumnos, los más pequeñitos, los del jardín. Felicitaciones y queremos agradecer las salutaciones recibidas a raíz de la inauguración del jardín. Fuerte el aplauso y muchas gracias por todos esos saludos. Y a continuación nos ponemos de pie para recibir con un fuerte aplauso a los abanderados y escoltas que engalararán esta gran ceremonia. ¡Los recibimos! ¡Vamos! 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 Y con fervor patriótico entonamos las estrofas de nuestro himno nacional renovando el orgullo de ser parte de un pueblo que sabe de la importancia de custodiar la libertad, de proteger las instituciones y preservarlas a pesar de las dificultades. ¡Vamos! 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 Y con respeto vamos a despedir a los abanderados y escoltas que nos han acompañado hasta este momento en esta gran inauguración, en esta ceremonia, acompañándonos con sus banderas. Y el lugar que hoy nos convoca tiene una historia. Pueden tomar asiento. Vamos a invitar a la directora del Jardín, Gabriela Moreira, a dirigirnos unas palabras. Adelante, directora. ¿La escuchamos? Bueno, muy buenos días. Muy buenos días. La verdad que es un placer tener esta imagen. Qué suerte tener ese privilegio. Bienvenidos. Bienvenidos, señor gobernador. Bienvenidos autoridades provinciales, departamentales, regionales, municipales, directivos, docentes, asistentes escolares, cooperadores. Niños, bienvenidos, mis amores. Público en general, bienvenidos. Es un orgullo, es una gran alegría estar inaugurando el Jardín Barrilete de Colores. Un sueño que comenzó a gestarse allá por el año 2011 y que gracias a la suma de muchas buenas voluntades, hoy se puede concretar. Gracias. Gracias. Gracias a todas aquellas personas que nos precedieron. Gracias. Gracias por haber trabajado con mucho esfuerzo, con mucho esmero para que esto se cumpla. Gracias especialmente a las docentes, mis queridas docentes, por trabajar y brindar siempre calidad educativa independientemente del espacio en el que estuvieran trabajando. Sí, fuerte el aplauso, por favor. Me emociona. Digo que la calidad educativa siempre estuvo presente porque la misma no se mide en metros cuadrados, sino en esto de poner esfuerzo, empeño, esmero, dedicación, vocación. Y mis docentes lo tienen. Gracias. Gracias. Gracias porque vamos a seguir por ese mismo camino. Vamos a seguir, vamos a luchar para proteger a las infancias y para darles con la mirada puesta en cada uno de estos niños lo que necesiten. Solo que ahora, a partir de este momento, lo vamos a hacer en un espacio propio, con identidad. Y lo vamos a hacer con una alegría enorme, porque además de tener la casa propia, es hermosa. Gracias. Gracias. Gracias a todos por estar compartiendo este momento con nosotros. Me pone muy feliz y me da muchísima alegría ver que haya tanta gente que se pone contenta con este logro. Perdón. Gracias. Y los espero a todos ahí adentro para ver lo maravilloso y lo lindo que está. Gracias. 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 Gracias.